Mis noches no tienen locas, somos colas y amargas Y que esta historia que la roda de cesas se marcha Por creerla mía, hoy no es mía y quizás Por tan creído y sentirme súper mal Inestructible y con el relojado Mi abuelo vertigal y que se hunde al llevar Y su nieto no esté yendo un inmortal Un soberbio rendido, no se hizo porque yo no puedo continuar Yo no entiendo que amor no tiene precio Tampaba en mi vida, si quisiera no la puedo comprar Y no llego al vacío Si algo moría no quiere empezar Me veo una novia dentro del bolsillo Y si estás dormido, me lo merecio Tampaba en mi vida, si estás dormido, me lo merecio Mi corazón como menos la regla Y el puerto abierto por ese lloro Y por poder que me sentí a su mano Y me sumiré a mi vida, si estás dormido, me lo merecio Y olvido de que me sentí a su mano Y por poder que me sentí a su mano Y esertino que mi vida, si estás dormido, me lo merecios Y esertino que mi vida, si está dormido, me lo merecio ¡Gracias por ver el video!